Llevo tantas penas en el alma, que al mirarte a ti, nunca pensé Que pudiera al fin, otra vez poner, en un nuevo amor, mi fe Aunque lo pague, con el precio, de mi vida Aunque comprenda, lo que tengo, que sufrir Puedo jurar, que tu serás, mi consentida Y que a nadie, quiero tanto, como a ti Haz que contigo, mi calvario, sea gasado Ya no me importa, lo que digan los demás Mi corazón, se ha de quedar, entre tus brazos Cuando al fin esté, cansado ya, de tanto amar Puedo jurar, que tu serás, mi consentida Y que a nadie, quiero tanto, como a ti Haz que contigo, mi calvario, sea gasado Ya no me importa, lo que digan, los demás Mi corazón, se ha de quedar, entre tus brazos Cuando al fin esté, cansado ya, de tanto amar Mi corazón, se ha de quedar, entre tus brazos Mi corazón, se ha de quedar ¡Ya no me importa, así sonido! Santos igual, el mundo Mi corazón, se ha de quedar, entre tus brazos